Saludos, saludos primero para el filósofo de la meteorología, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Muy buenos días a todos. Gracias, no pascale, ¿qué tal? Hay veces que conviene callarse la boca, me parece. Juan Ángel Urruzola, que vuelve después de alguna semana, ¿qué tal, Juan Ángel? Bien, bien, por suerte, aunque volver al frío es duro. Es duro, es un choque bárbaro en el caso tuyo, porque ahorita es del calor francés. Del calor francés, en realidad, viste, Francia tiene una especie de clima que es el del norte, y tuvimos una especie de invierno otoñal, otoñal-invierno, el calor creo que llegó ahora. Fue un lindo día de otoño-invierno, de otoño-verano. Sí, o sea, con días por momentos, ¿no? Pero tenías de repente cinco días de lluvia, gris, gris, y yo qué sé, la campera que yo llevé pensando que era de acá al aeropuerto, la usé todo el tiempo allá. Pero bueno, en Madrid había 36. ¿Dónde estabas en Francia? ¿Qué parte? En París y en el norte, estuve en la zona de Lille, que ahí llueve todos los días. El último saludo es para Darío Klein, que también estuvo de viaje, ¿no? También vengo de los 42 grados de Monterrey, y de pasar calor ahí, después ya les contaré. Dentro de un rato. El Partido Colorado resolverá hoy si acepta la propuesta de Vamos Uruguay para que presenten renuncia los representantes de esa colectividad en directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. La iniciativa surgió de la reunión del sábado del Comité Ejecutivo Ampliado del sector que lidera Pedro Bordaberri, y se basa en las últimas declaraciones del presidente José Mujica, quien dijo la semana pasada que los miembros de la oposición no renunciarían a sus cargos porque quedarían condenados a la desocupación. Hoy, más temprano, el senador Bordaberri profundizaba en el análisis que se hizo de esos dichos de Mujica. Pero sí actuamos en función de lo que son nuestras convicciones. Cada sector o cada partido sabe lo que hace y actúa en consecuencia. Y seguramente haya situaciones distintas. Nosotros no pusimos a nadie en los cargos como premio Consuelo por no haber llegado a los cargos electivos. Así que como no tenemos compromisos, estamos libres de no tener que seguir soportando estas cosas que está haciendo el señor Mujica agrediendo a ciudadanos honestos, que trabajan y han dejado mucho por el país en estos dos años, y que no tienen ningún problema en poner los cargos a disposición, porque así me llamaron ellos y me dijeron, mire, esto está mal, yo estoy dolido, ¿cómo me van a hacer esta acusación pública? Está falta de respeto, está falta de sensibilidad del señor Mujica, su señora, que encima ahora andan hablando de que no hay sentido del humor. Sentido del humor es maltratar a la gente, yo la verdad que no lo entiendo más. El tema será resuelto hoy en el Comité Ejecutivo Nacional del partido donde vamos Uruguay tiene mayoría. Los escucho, señores. Y bueno, por un lado, Bordaberri dice, pongo los cargos a disposición. Acá no se trata de poner los cargos a disposición. Si el Partido Colorado no está de acuerdo con seguir en los entes autónomos, renuncia y punto. No es cuestión de hacer ninguna advertencia. En la entrevista, Bordaberri declaraba que la posición es renunciar, punto, renunciar a los cargos. Bueno, entonces no hay anuncio político que corresponda, tiene que renunciar y punto. Eso es una cosa. Así que desde ese punto de vista creo que es un anuncio que yo lo veo más un poco en decir, bueno, aprovechemos la ocasión para hacerle un poco de competencia a la UNA, que no se ha convertido como el opositor medalla de oro al gobierno, digamos algo nosotros que nos vuelva a subir al podio. Pero la realidad que está detrás de esto y detrás de las declaraciones de Mujica es que realmente estamos llegando a un punto en este gobierno en el que se ha pasado de una voluntad de cooperación, al menos en ciertas áreas para llegar a hacer políticas de Estado, es decir, como por ejemplo en la educación y con resultados tan magros, con resultados tan pobres, que creo que la oposición está decididamente tomando una actitud distinta y desilusionada de la posibilidad de hacer políticas de Estado con este gobierno, está tomando distancia. Yo creo sinceramente que no me extrañaría que dentro de poco el Partido Independiente que ha participado tan activamente en la multipartidaria de educación y en el acuerdo, tanto es así que el acuerdo fue prácticamente redactado por el profesor Rila, al menos en sus bases, se desapegue de ese acuerdo y diga, ya está, no va más. ¿Tú ves al Partido Independiente también yéndose de sus cargos en organismos públicos? No, no lo veo, no veo que haya necesidad de hacer eso, pero sí creo que esto refleja todo un ambiente que el Partido Independiente lo siente. Juan Ángel. Yo creo que estamos a 30 meses de las elecciones y el Partido Colorado y el Partido Nacional están en campaña y están haciendo todo el show mediático que puede para competir entre ellos y para generar eso, o sea, si hacemos memoria, siempre el inicio de la campaña cuando nos gobernaban las alianzas blanquicoloradas, o sea, los blancos empezaban por retirarse del gobierno para empezar a bombardear al gobernante de turno, o viceversa, entonces que no hubo demasiadas oportunidades porque los blancos estuvieron poco en el gobierno, pero bueno, yo creo que se trata de eso. Creo efectivamente que lo que planteó en su momento irónicamente la primera senadora del Partido Gobernante, que además es la señora de Mujica, pero no es la señora de Mujica como habla... Sí, es un poco despectivo plantearlo así, ¿no? Sí, como habla el hijo del dictador. Si me pongo en el mismo nivel podría decir de Pedro Bordaberri hablar de esa manera, o sea, si a él no le gusta que le digan que es el hijo del dictador, él no debería hablar de la primera senadora de la República como la señora de, porque lo que se ganó se lo ganó con los votos de la gente que son los que la pusieron ahí. Y ironizó, ironizó con cierto apego que hay en los partidos tradicionales a los cargos. Y yo creo que debe haber gente muy honesta y muy apegada a su trabajo, que debe haber hecho bien el trabajo, o que debe haber intentado hacer un trabajo con ojos que no son los del Partido Gobernante, en estructuras donde estás gobernando y llevando adelante empresas o diferentes instancias de gobierno. Pero también hay gente que ha utilizado esos cargos para hacer campaña, o sea, que se callan la boca en la dirección donde están y sus opiniones en realidad son vehiculizadas por los medios de prensa, o sea, donde en realidad han utilizado eso como plataforma para generar ruido político. Lo que más me importa de esto es que hace mucha gárgara de democracia, blancos y colorados, pero el partido Frente Amplio, teniendo ya el peso que tenía en la sociedad, no participaba en cargos de gobierno porque no se los daban. Blancos y colorados, salvo el primer gobierno de Sanguinetti que surge después de la dictadura y surge en condiciones muy particulares y habilita el ingreso de Frente Amplistas a cargos equivalentes a los que tenemos en discusión hoy, blancos y colorados, le cerraron la puerta a la mitad del país mientras fueron gobierno. Esa es la realidad. El presidente Tabaré Vázquez intentaba habilitar el ingreso de ellos en un diálogo que no fructificó y cuando llega Mujica se juega todo por ese diálogo y lo habilita. ¿Seguimos? Gracias. Yo creo que se han puesto ya sobre la mesa, yo diría todos los ingredientes que rodean en este episodio. Juan Ángel hacía referencia a la competencia entre blancos y colorados por, digamos, disputar un espacio opositor que cada vez da la impresión de que va ganando espacio en la sociedad y creo que eso forma parte también de la realidad. Yo agregaría un nuevo elemento y es, digamos, la falta de sintonía con el otro sector del partido colorado que esta propuesta del senador Bordabarri ha tenido. No solamente no ha, digamos, encontrado eco en el partido nacional, sino que tampoco ha encontrado eco dentro del otro sector del partido colorado que es propuesta vallista. No se sabe todavía, ¿no? Eso se va a aclarar hoy. Pero por lo que uno ha recogido en las redes sociales, que es un poco el ámbito de expresión hoy de, en fin, de los dirigentes políticos y de los ciudadanos que tienen interés en la cosa pública, uno encuentra allí, repito, en esas redes sociales, una reacción por lo menos tibia o más bien refractaria a esta iniciativa del senador Bordabarri. Con lo cual, digamos, corre el riesgo de, no digo de quedar en minoría en su partido, porque obviamente tiene la mayoría, pero sí de no encontrar, digamos, todo el apoyo que un líder partidario tiene que encontrar en una situación como esta, donde la parada política es tan importante como esa. Sí, la pregunta que queda es, si Proba no comparte este camino, si no vota la salida de los directorios de los entes autónomos y servicios centralizados, ¿qué hace Vamos Uruguay, no? Está toda la sensación que no lo comparte. Esa es la impresión que hay. ¿Qué hace Vamos Uruguay? Una posibilidad, quedaba hoy en la entrevista con Pedro Bordabarri, él mismo mencionaba los distintos escenarios posibles, ¿no? Que se intente solo una resolución si sale por unanimidad, y si no hay unanimidad no hay resolución. La otra es que Vamos Uruguay imponga su mayoría, la tercera es que haya libertad de acción, ¿no? Puede terminar ocurriendo, eventualmente, no lo descartaba al todo Bordabarri, que Vamos Uruguay se vaya de los organismos, ¿no? Digo, en cualquier hipótesis, en cualquier hipótesis yo creo que sí, que digamos la cercanía de los tiempos electorales van, digamos, siendo el factor que va presionando a cada sector para diseñar su propia estrategia. El senador Bordabarri yo creo que ha encontrado este camino. En principio ofrece, yo creo que ofrece muchos reparos en la medida en que los cargos que se tienen en los centros autónomos no son concesiones del gobierno de turno, sino que implican, digamos, cumplir preceptos constitucionales que obligan a ocupar esos cargos en función de determinadas mayorías parlamentarias. Creo que en este caso incluso el gobierno en algún caso podía haber prescindido de algún apoyo, pero yo creo que el presidente Mujica tuvo ese gesto y me parece que fue en el buen sentido. Lo que sí es cierto, más allá de lo que acontezca en este episodio concreto, es que desde hace, yo diría, dos meses a esta parte, luego del último impulso que tuvieron los intentos acuerdistas del principio de año sobre el tema de la educación, es muy claro que se ha instalado un nuevo clima en la relación de gobierno y oposición, que hoy se manifiesta por el tema de los cargos, el otro día se manifestó por la declaración de la UNA, la otra vez se manifestó por la censura al ministro Bonomi. En fin, en cada episodio que uno encuentra de choque entre gobierno y oposición, aparece siempre un matiz que hace seis meses por lo menos no había. A mí me da la impresión de que en este caso los dos se equivocaron. Creo que se equivoca el presidente Mujica cuando hace ese comentario. Se sigue equivocando el presidente cuando no se da cuenta que cuando él habla, habla el presidente de la República y después trata de matizar lo que dice diciendo que fue un chiste o que, bueno, fue un comentario jocoso, lo que sea. Se tiene que dar cuenta que cuando él habla, habla el presidente de la República y lo que él dice es algo que dice el presidente de la República. ¿Vamos a recordar cómo fue ese comentario del presidente del que estamos hablando? ¿Qué van a dejar? ¿Son locos? ¿Qué opinas? ¿Los tienen que dejarlos? ¿Eh? ¿Los tienen que dejarlos? Bueno, evidentemente tiene un tono jocoso el comentario, evidentemente no lo dijo en serio, pero se tiene que dar cuenta de que el Pepe es el presidente de la República y que esas cosas, las cosas que él dice traen consecuencias. Por otro lado, creo que el senador Barberri se equivoca cuando renuncia o pone el cargo a disposición, que si bien en la entrevista dijo que era lo mismo, me da la impresión de que no es lo mismo, porque ahora hay que ver qué decide todo el partido. Porque esos cargos, si se quiere, no le pertenecen, es decir, le pertenecen a la ciudadanía. Él está ahí, o el Partido Colorado está ahí, igual que el Partido Nacional, para controlar la gestión del gobierno. Es un contrapeso que le da el sistema democrático a estos partidos de oposición, que son una garantía de todos nosotros los ciudadanos, y están ahí para controlar y para cuidar la gestión del gobierno. No se trata de decir, bueno, me enojé y me voy y me llevo la pelota. No debería funcionar así el sistema democrático. Están ahí para cumplir una función y deberían cumplirla hasta las últimas consecuencias. Muy bien. No, yo estoy de acuerdo. Creo que con la personalidad del Pepe ya a esta altura ya sabemos que no se va a cambiar. Lo hemos avalado tantas veces que el Pepe Mujica no termina de darse cuenta que siendo Presidente de la República hay ciertas cosas que no debería incurrir en ciertas bromas, porque no corresponde. Pero bueno, eso ya no lo vamos a cambiar. Yo creo que eso no tiene arreglo. Yo agregaría, saliendo de eso, que si la oposición realmente en torno a esta temática quisiera tener una posición constructiva en su proyecto de oposición, en realidad lo que hubieran debido hacer, y no un chascarrillo electoralista que es lo que está haciendo Bordaberri, lo que deberían haber hecho los colorados, que representan un sector pequeñito de la oposición frente al Partido Nacional, por lo menos en la última elección, pequeño por lo menos, es haber llamado a blancos y en todo caso independientes y decir, bueno, pensamos que hacia dónde va este gobierno no compartimos y demás, elaboran un acta diciendo nos vamos, y nos vamos todos, y nos vamos por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por estas posiciones. Eso sería oposición en todo caso, si quieren subir la apuesta, si están en esa, pero en realidad lo que está haciendo Bordaberri dice, yo lo hago más rápido, lo hago antes, antes que lo hagan otros, porque si no otros lo iban a hacer, de acá seis meses o de acá, y garroneo y estoy en la picota durante esta semana y la otra, y es eso, es un chascarrillo electoral que no conduce y que yo creo que no aporta, porque en realidad yo concuerdo con lo que decía recién, en realidad están ahí a nombre del sector minoritario, que salió minoritario en las elecciones para controlar, y deberían estar imbuidos de eso, ese es su rol. ¿Cómo te suena esa idea de que tendría que haber habido un planteo conjunto de toda oposición? No, yo creo que aquí lo que está arriba de la mesa es un, digamos, yo la definiría como la estrategia del portazo, digamos que es un recurso que en política se ha utilizado en otras ocasiones, que vale tanto, digamos, en este tipo de situaciones como también el portazo funciona en la interna de los partidos, ¿verdad? Funciona también en las relaciones humanas, ¿verdad? Cuando uno se enoja, da el portazo y ese portazo significa muchas cosas. Ahora, el portazo tiene efecto cuando, digamos, reúne todas las características de portazo. Cuando, en fin, es el epílogo de una situación enojosa, cuando, bueno, aparentemente no hay otro camino que dar el portazo. Ahora, el portazo precedido de se reúne la convención o el comité ejecutivo y pasamos esto, estamos en el diario cuatro o cinco días y fulano, ya el portazo como técnica va, se va debilitando. Claro, se va debilitando, se convierte en un tema de asamblea, todos opinan, nos tenemos que ir, hablamos con fulano, se va debilitando. Y yo creo que esto implica un riesgo para el senador Bordaberri, que yo creo que, yo no sé si él y su grupo lo han evaluado, no hay ninguna duda que él ha tenido un gran acierto en este primer tramo del gobierno del presidente Mujica como integrante de la oposición con la campaña de las firmas por el tema de la imputabilidad. Yo creo que, más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre la iniciativa en sí misma, yo creo que eso hay que ponerlo como un gran acierto, y más allá de que al final, o en la mitad del camino, se unió un sector del Partido Nacional, lo cierto es que el mérito de esa iniciativa la tiene el senador Bordaberri, y creo que todo el sistema se lo reconoce así, la opinión pública se lo reconoce así. Eso implicó un éxito. La forma de administrar el éxito también tiene sus riesgos. Él tuvo dos o tres, digamos, intentó dos o tres pasos que no caminaron, por ejemplo, cuando intentó repetir el tema de las firmas con la educación, eso no funcionó, y lo había anunciado en su momento, no funcionó, se fue debilitando, y ahora tiene este otro gesto que es el del portazo, digamos así, para decirlo gráficamente, ¿no es cierto? Bueno, también tiene sus riesgos, y yo creo que cuando uno obtiene una victoria tan importante como fue la de la campaña de las firmas, luego tratar de superar o equiparar eso no es fácil. Entonces se corre el peligro de, presa de ese éxito, administrarlo mal y perder en las jugadas siguientes lo que ganó en la primera jugada, como a veces pasa con el ludo, que uno avanza, 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 y de repente le sale mal la jugada y tiene que retroceder dos casilleros y pierde dos jugadas. Pero hay algo, es curioso que ninguno de nosotros haya mencionado, que cuando uno está en estos entes públicos que tienen un directorio mixto, son realmente importantes para el Uruguay, es decir, ANCAP, UTE, el Banco República, digo, da pena que eso... Tienen mucho que ver con el bolsillo de cada uno de los uruguayos. Tienen muchísimo que ver, y el buen manejo de estas entidades públicas es fundamental, y uno debería admitir la posibilidad de que esta gente que está trabajando en esos directorios está también contribuyendo y creando y aportando ideas y tratando de mejorar los servicios y tratando de mejorar el desempeño de ese ente en general. Y ante una situación como la de ahora, queda tan claro, lamentablemente, e incluso nosotros acá lo comentamos de esa manera, de que esto es estrictamente político. Es decir, acá hay cinco directores que en vez de ser cinco personas que están realmente pensando cómo podemos hacer para mejorar la performance de este ente, estamos acá mirando cuál es mi cargo y mi cuestión política. Pero eso es precisamente lo que planteé yo, o sea, que no hay que plantearlo por tengo un cargo, dos cargos, o sea, tiene que ser... Bueno, estoy ahí porque estoy cumpliendo una función patriótica, si se quiere. A mí me parece que... No sé si vieron las declaraciones que hizo Fernando Escriña, bueno, lo conocemos porque en todas estas tartulias, él es un representante colorado en el directorio del Banco República, y la semana pasada... De este sector, además. Claro, la semana pasada, cuando se produjeron las declaraciones de Mujica, salió a hacer algunos comentarios, dijo que eso que había dicho el presidente le producía una profunda indignación, y además en lo institucional una profunda preocupación y una gran tristeza. Dijo, esto mismo que se dice era lo que señalaban los militares antes del golpe de Estado, es el desprestigio por el servicio público. Eso me produce profunda tristeza, pensando en los jóvenes que escuchan de boca del presidente que dedicarse al servicio público tiene por única finalidad ocupar un cargo para lograr una suerte de privilegio. Está correcto, es lo que yo quería decir. Mejor dicho por Escriña. Sin duda. Es así. Digo, esa parte está ausente, y es una pena que esté ausente, porque yo no descarto que entre cinco directores que realmente toman el mando del Banco República, por ejemplo, pero el tema del correr de los años no se haga una empatía entre ellos, que haga posible que esa institución funcione mejor y que haya una coordinación y que las cosas se puedan en conjunto, los cinco directores juntos o los que sean, llevar adelante un proyecto. Yo tengo la certeza de que debe haber algunos directores que sí han trabajado de esa manera y sí se han involucrado, y debe haber algunos otros que en realidad han funcionado como comisarios políticos de la fuerza a la cual representan. Pero ese desprestigio por la función creo que viene de los dos lados, por eso decía que los dos se equivocan. Bueno, viene por el lado del comentario despectivo del presidente Mujica, pero viene también por el lado de la reacción del senador Bordaberri. Los dos le quitan peso a esa función que es importante. Sí, simplemente una punta, porque me parece que tiene que ver con lo que estamos diciendo en este momento. Ese espíritu de cuerpo yo creo que sí que ha ocurrido en algunos casos, me parece que el caso del Banco República es un caso, el caso de la UTE es otro caso. En otros organismos no ha ocurrido así, hay que decirlo también. En otros organismos los directores de la minoría se han quejado por la dificultad para acceder a informaciones. Y en otros casos, también hay que decirlo, aunque no estaba involucrado el Partido Popular, pero en el caso de Pluna, por ejemplo, la presencia de un director de la oposición de la oposición de la oposición de la oposición de la oposición. ¡Gracias!